En la zona de la ciudad, la ciudad de México Estaba de 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 la ciudad No, no me voy a ir No me quedaron muy bien No No, no, por el mapa te voy a ir a dar algo Pero me traje Oye, ¿dónde está? Oye, ¿dónde está todo? Mira 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 Gracias.